Ya me decidí a vivir, la vida sin ti Tanto te he buscado porque te amo y no comprendí No sé si será mejor olvidar tu amor Quizás aun con mi dolor no muero de pena, me olvido y te digo adiós Adiós, adiós, adiós Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Que triste es vivir sin ti, tú me haces sufrir, no te quiero ver jamás Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Que difícil ser feliz, muchas veces preferible morir Nunca pensé que iba a amar así, a alguien que me hace sufrir No sé si será mejor olvidar tu amor Quizás aun con mi dolor no muero de pena, me olvido y te digo adiós Adiós, adiós, adiós Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Que triste es vivir sin ti, tú me haces sufrir, no te quiero ver jamás Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Más, más Para Oemi de Jesús Uy, del Marante Yo sé que es difícil mi amor, vivir sin ti Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Que triste es vivir sin ti, tú me haces sufrir, no te quiero ver jamás Que triste es vivir sin ti, pero yo lo haré, ya no quiero verte más Más, más Más, más